Solamente necesito incluir dentro de estas cuatro unidades ejecutoras 108 cargos que comprenden a tres profesionales de las alumnos médicos, 78 del grupo auxiliar y técnicos administrativos y asistenciales y para 27 médicos, en resumen. Entonces, para esto nosotros, para la modificación de acuerdo a los lineamientos para el nombramiento que fue aprobado con el Decreto Supremo 004 necesitamos que sea aprobada esta modificación del cuadro para asignación de personal para lo cual también los lineamientos nos señalan que tenemos solamente 20 días. Entonces, estamos dentro del plazo y quiero aquí también agradecer al Consejo Regional por haber tenido la gentileza de haber trabajado con nosotros en dos reuniones de mesas de trabajo en la cual hemos podido ya consolidar el trabajo que tienen ustedes hoy día en agenda. Entonces, invocamos realmente en nombre de todos los trabajadores que esta modificación pueda ser aprobada por ustedes. Muchas gracias. ...coneración de pase a comisión y llevar a cabo la aprobación de la modificación del CAP de la dirección. Entonces, en ese sentido, bueno, consejero de Guaura. Gracias, consejero delegado y los señores consejeros. Yo creo que a estas alturas todos tenemos las aspiraciones de ser nombrado a través del tiempo en las organizaciones en la misma que elaboramos. No escapa la red de salud en la dirección regional de salud del gobierno regional de Lima. Y qué bueno que hayan cumplido con todo el proceso que, de acuerdo a ley, tienen que abanar y están aptos para su nombramiento 108 puestos de trabajo. Eso creo que nadie se negaría hoy a estas alturas teniendo que están un tiempo-plazo de acuerdo al cronograma que tienen y les restan solo 20 a 10. Entonces, lo que yo tengo que indicar, y cuente con mi apoyo, mi respaldo, es que ha venido trabajando los señores consejeros, alguno de ellos en estas mesas de trabajo, para sincerar y corregir algunos errores que puedan tener en su momento la ordenanza que se proyectó. Pero hoy entiendo que con asesoría están, aparentemente todas las observaciones han sido levantadas. Lo que yo hoy traigo al pleno del consejo es un tema que tiene relación con este nombramiento. Hemos encontrado en este proceso algo especial. Se encuentra en la relación de los médicos que van a ser hoy favorecidos con el nombramiento al doctor que hasta un tiempo, algunos meses, fue director de Regional de Salud de Direza. ¿Me estoy mencionando o me refiero al doctor Marco Montoya Ciesa? Es un tema que quisiera brevemente. Esto no, nada tiene que ver con el respaldo y la aprobación y mi voto por los 108 indicados o los que ya han sido aptos para este nombramiento a través de la modificación del CAP, del cuadro de asesoría personal, debe hoy darse. Pero yo quiero poner en conocimiento al pleno del consejo lo siguiente. En este proceso que aparentemente no estaría cumpliendo con los requisitos de apto el señor Marco Montoya. Y esto explico por qué. En la ley 28.682, que es una ley para el nombramiento de los médicos cirujanos, y su reglamento dice puntualmente en uno de los artículos que se tiene que cumplir el requisito de la prestación de servicios a través de un mínimo de dos años. ¿Qué es el requisito mínimo? ¿Para qué? Para que dentro del proceso de calificación de una comisión pueda ser evaluado y declarado apto el profesional. En el caso del señor Marco Montoya, que hoy está en la relación de los 108 beneficiados, hemos encontrado de que él ha sido un funcionario de confianza desde el 12 de febrero del 2010 hasta el 16 de enero de 2013. Nunca, a parecer, no tengo mayor información, ha cumplido estos dos años, que son un requisito base de contrato al Estado o a la Dirección de Salud o en todo caso al Ministerio de Salud. Esto le explica, podemos explicar mayor todavía, o sea, con mayor precisión cuando en un proceso de nombramiento en el mes de marzo del 2012 se forma una comisión de nombramiento, lo que hoy justamente ha arribado estas conclusiones. Esta comisión de nombramiento hace la evaluación y declara no apto al doctor Marco Montoya por no cumplir justamente este requisito de acuerdo a ley de los dos años de contrato al servicio, en este caso al Ministerio de Salud. La comisión le declara no apto, pero luego inmediatamente en cumplimiento de su función como director forma una comisión de apelación y esta comisión de apelación la preside el señor mismo Marco Montoya para dar solución a su problema de no apto. No sé si eso está en contra o está de acuerdo a la norma. Finalmente, se emite una resolución, esta comisión y el señor Marco Montoya una resolución directoral, la 0, la 714 en la misma que declara apto, o sea, esta comisión de apelación declara apto al señor Marco Montoya y en esta documentación, que es la resolución directoral lo firma el doctor Renan Ríos que en ese momento era el subdirector de la iglesia encargado y de esta manera llega a este proceso lamentablemente, aparentemente, al parecer no sería ilegal o legal su, en este caso la propuesta que hoy tenemos dentro de la relación de los 188 y sería beneficiado. Yo quiero poner en pleno de conocimiento al pleno del consejo no estoy en contra solamente para que tengan conocimiento y hago llegar el resumen de esta ayuda a memoria a por favor se me puede hacer llegar a la presidencia o en todo caso al consejo del delegado para que se tomen las medidas en todo caso que de repente no es facultad de este pleno decirle o sacarlo de la relación porque no somos los que tenemos pero solamente hago conocimiento para que no nos hagan caer en error y que sería de repente aparentemente no legal su postulación o el nombramiento del señor Marco Montoya es lo que quería hacer conocer de acuerdo a todo un proceso que hemos hecho un seguimiento a este caso del exdirector de dirección Gracias Gracias consejero de Guaura de repente nos podría explicar algo respecto a la directora de planeamiento y presupuesto Bueno, sí Realmente hasta estos momentos no se ha recibido una denuncia específica por el caso pero le corresponde directamente a la instancia de comisión de primer nivel en este caso Ministerio de Salud absolver el reclamo que se pueda presentar pero debo manifestar que a nivel de las unidades ejecutoras ante los reclamos que hayan podido haber por nombramiento se han nombrado comisiones ad hoc para poder investigar todos los procesos que se han efectuado de nombramientos en el marco de estas tres leyes en años anteriores como dirección administrativa después de efectuado un nombramiento todavía podemos actuar dentro de lo que corresponde del año estamos dentro de los plazos para poder subsanar algún inconveniente que pueda existir Gracias Consejera Sí Cuando existe el nombramiento de un profesional médico y no médico existen comisiones creo que aquí existen muchos trabajadores profesionales de la salud en donde esas comisiones tienen etapas tienen un reglamento existen todas las pautas realizadas por el sector respecto del nombramiento de los profesionales médicos y no médicos y dentro de ello también existen los plazos en donde pueden pues existir los recursos de impugnación para que exista para que ese profesional en todo caso no le corresponda pueda pues ser retirado o sea la ley ha previsto cada uno de los pasos que tiene que procederse ¿Ok? Si el profesional no tiene los requisitos obviamente debe haber las observaciones necesarias si es ético o no ético creo que corresponde en todo caso a la instancia pertinente poder observar ese nombramiento al Consejo Regional no le corresponde no es nuestra atribución la atribución nuestra es defender los derechos de los trabajadores la atribución nuestra es fiscalizar y también a la vez en este caso dar nuestro respaldo con este esta modificación del cuadro de asignación de personal ¿Por qué? porque los trabajadores profesionales médicos y no médicos del sector salud desde hace mucho tiempo vienen solicitando primero el cumplimiento del 037 y luego ahora con este proceso considero que en su momento en su oportunidad siguiendo los cánones establecidos en las normas podamos o se pueda impugnar o que se yo cualquier tipo de nombramiento ilegal independientemente de que sea Marco Antonio Montoya o sea cualquier otro ciudadano de la región Lima sin embargo tenemos que poner de manifiesto nuestro respaldo absoluto y total a este pedido que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo y nos alegra muchísimo ¿Por qué? porque después de muchos años de trabajo de esfuerzo que no ha sido reconocido por la ley por estos beneficios que tienen ustedes al ser nombrados llegue el momento tienen un sueldo muy muy precario un sueldo muy bajo y ahí a pesar de eso todavía ustedes mantienen su canasta familiar sus niños sus hijos y creo que es justo y necesario que sean nombrados y que tengan todos los beneficios habidos y por haber del Estado en este caso a través de las transferencias al gobierno regional de Lima por lo tanto mi voto definitivamente es porque ahora se apruebe esa ordenanza y puedan ustedes estar dentro de los 20 días que requiere o que señala la ley para que puedan obtener ese beneficio creo que no estamos todos hemos puesto en manifiesto nuestra predisposición incluso hemos estado trabajando en mesas de trabajo completamente de acuerdo y me apoyo por esta ordenanza de personal con exoneración del pase a comisión entonces los que estén de acuerdo ya un minuto no estamos un poco para aclarar se podría pensar con la opinión de la consejera de Cañete que la provincia de Warren y mi representación estaríamos en contra absolutamente cuenta con mi respaldo y mi voto lo que sí quiero quería poner de conocimiento este hecho obviamente que no tiene que ver una con otra no tenemos facultad pero presentaremos con toda la documentación en una próxima sesión para conformar una comisión investigadora si fuese muchas gracias mi apoyo y mi respaldo a los 108 hoy beneficiados a través de esta modificación de campo bueno en este sentido solamente vamos a someter a votación la ordenanza consejera de Canta en un minuto gracias consejero delegado bastante breve para en primer término saludar al director regional de salud por intermedio de la funcionaria que el día de hoy está exponiendo esta petición efectivamente he sido una de las consejeras que ha participado puntualmente desde la primera mesa de trabajo que se ha realizado y definitivamente el compromiso y el el apoyo para todos nuestros conciudadanos trabajadores médicos y no médicos pues aptos que con esta ordenanza van a lograr finalmente su nombramiento tan esperado respecto a lo mencionado por el colega consejero marcial consejero por la provincia de Guaura realmente y particularmente me coge de sorpresa este aspecto yo considero que debe analizarse pero también entiendo yo y debo felicitar por las indagaciones así rápidas que he hecho tanto el asesor legal como el secretario de consejo regional el área pertinente que es la dirección regional de salud lo ha cumplido con subsanar todas las observaciones dadas en estas dos mesas de trabajo que se han realizado con varios colegas consejeros en la cual pues justamente dentro de toda la documentación obra y forma parte las firmas y los sellos de respaldo técnico de todo de todo este procedimiento y que como nosotros tenemos conocimiento ello pues recae una responsabilidad de cierto modo si es que le existiera ¿verdad? Entonces yo solamente mencionando esto espero pues que en adelante se pueda realizar ya el colega consejero de la provincia que ha hecho esta observación realizar las gestiones que considere necesarias el documento está totalmente sellado visado firmado y esto si es materia de investigación llegará en algún momento a clarificar si se va a poder determinar claramente si es que existiera algún tipo de responsabilidad motivo por el cual mi votación es a favor y en respaldo del nombramiento en que que encanta se van a nombrar diez personal entre médico y no médico gracias consejero delegado tres minutos colegas consejeros vamos se ha leído ya el texto de la ordenanza entonces vamos a votar para su aprobación en todo caso vamos a hacer que nuestro secretario le pase lectura nuevamente para prometer a votación ordenanza la aprobación de la modificación del cuadro personal alcalde y el general del pase a comisión esa es la votación para el consejero con dispensa de dictamen entonces sería con dispensa de dictamen es la aclaración los que estén de acuerdo para la aprobación de la ordenanza que levanten la mano por unanimidad ha sido aprobado señores miembros médicos y no médicos de salud creo que la labor está cumplida con ustedes y agradecerles por su persistencia y su colaboración sobre todo ¡Salud unida! ¡Lasista y combativa! ¡Salud unida! ¡Lasista y combativa! ¡Salud unida! ¡Lasista y combativa!